Estamos en un proceso afianzando, un proceso de cambio donde la virtualidad se hizo indispensable. Estamos también en un proceso de escuchar al cliente en la urgencia y siempre que se trabaja sobre la urgencia requiere reacción y luego pensamiento. Es decir, hoy el que viene sobrevivió a la parte de la pandemia pero se da cuenta que no tiene equipo con que afrontar y se da cuenta que a veces no alcanza solo con una capacitación, no tiene los ejecutores. Antes el cambio, todo el mundo sabía que cambiaban los motos de compra, que íbamos a la virtualidad, que hacía falta reconvertirse, habilidades blandas. Hoy es urgente, hoy tenés gente muy desmotivada, gente en crisis y peleada con la empresa dentro de la empresa. Fantaseando con irse, trabajando a mitad de máquina y a veces viendo plataformas para buscar trabajo y no hay tiempo para estar part time, no hay tiempo. Y entonces lo que uno llega es a trabajar sobre las posibilidades que hay con el equipo que existe, cómo complementarlo y qué herramientas desarrollar. Derivado justamente de esto, encontrar que nos llamaban para capacitar a un equipo donde había 30 o 40% que estaba en conflicto con la empresa porque no acepta esta cuestión de este protagonismo de marketing, porque no se entendió que hay nuevas formas. Entonces hemos generado una sale factory, que es una escuelita de vendedores para esa empresa o un equipo de vendedores que va a trabajar una línea de producto específica, que hoy el equipo que tiene no le permite canalizarlo. Entonces lo hacemos a través de esta sale factory, que Mente Comercial va a tener esos vendedores a cargo o esa línea de producto y se asocia con la empresa en generar resultados de corto plazo. Mente Comercial